Cambios de concentración. Uno de los cambios de concentración más comunes en las soluciones químicas son los que se deben a la adición de solvente. Eso se debe a que muchos reactivos químicos se encuentran almacenados en formas muy concentradas para que rindan para varias prácticas de laboratorio. Pero en la práctica de laboratorio como tal, se requiere una sustancia mucho más diluida para que sea menos peligrosa. En ese sentido, se necesitan herramientas matemáticas que nos permitan transformar los valores de concentración de la sustancia concentrada a valores de trabajo diluidos. En la presentación de hoy, repasaremos la obtención de la fórmula general para determinar la concentración cuando se diluye una solución, o para realizar el cálculo reverso. En primera instancia, vamos a tener dos concentraciones diferentes en dos momentos diferentes. Una concentración para la sustancia concentrada y un valor de concentración para la sustancia diluida. Lo cual implica una concentración 1 y una concentración 2. Ahora, cada una de esas dos concentraciones van a tener una serie de definiciones. La concentración 1 va a estar definida por una cantidad de sustancia en moles constante dividido un primer volumen. Y la concentración 2 va a estar definida por una cantidad de sustancia constante dividido un volumen 2. Y la cantidad de sustancia es la clave. Dado que la cantidad de sustancia entre ambos momentos es el mismo, simplemente se trata de despejar la variable de la cantidad de sustancia constante y después igualar las fórmulas. Eso quiere decir que el volumen en ambas fórmulas va a pasar a multiplicar. En este punto, podemos decir que el producto de la concentración por el volumen siempre me va a dar una cantidad de sustancia constante. Por lo tanto, puedo igualar las dos ecuaciones en una sola. Con lo cual obtenemos la fórmula clásica de la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Bien, esta fue la deducción de la fórmula con la cual calculamos las concentraciones iniciales y finales a través de los volúmenes iniciales y finales. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.